Fomenta la inclusión, la compasión, la paz, pero sobre todo, es un movimiento por el cambio. Este día contribuye a crear un movimiento de solidaridad para poner fin a cualquier forma discriminatoria. Se celebra el primero de marzo a nivel mundial. Ahí te va mi investigación. Este derecho implica que todas las personas deben recibir un trato digno, lo cual significa que se debe respetar la dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones, ya que es un derecho de todos ser tratados y tratar al otro con respeto y consideración. La historia de esta conmemoración inicia el 1 de diciembre del 2013, con la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU. Esta proclamó que el 1 de marzo sea el día para la cero discriminación, después de que la ONU-SIDA, que es un programa de la ONU para coordinar los esfuerzos contra el VIH, lanzara su campaña. Te invito a practicar la igualdad con todos los que te rodean. Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a mi página de YouTube, donde encontrarás más temas tanto divertidos como interesantes en Yo Soy Paula SC. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!